Muy buenas a todos, mire amigos, mire amigas, me llamo Ángel, como habéis podido averiguar, no soy Enrique, Enrique ya no está en MediStation por desgracia, pero yo me voy a encargar de llevar esta sección, su sabías que, al que tanto cariño le tenéis tanto vosotros como nosotros. Estrenamos también el plató para esta sección, ya lo estáis viendo, y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente os va a gustar mucho, y es el de los cosplay. Seguramente todos los que estéis viendo este vídeo sepáis lo que es un cosplay, es un concepto bastante evidente y bastante de moda, sobre todo en el mundo del cómic, del gaming, incluso de la ciencia ficción, conferencias, películas, etc. Pero ¿de dónde viene el cosplay? Pues en realidad es bastante sencillo. Resulta que en los años 30, en Estados Unidos, se hizo una conferencia con motivo del estreno de una película, y un grupo de aficionados se disfrazó de los personajes de esa película. A la gente le encantó, y a partir de ahí, ¿cómo funcionamos los seres humanos? Por imitación, todo el mundo comenzó a disfrazarse de sus personajes favoritos, cada vez que iba al estreno de una película, o cada vez que iban a la conferencia, a una conferencia de ciencia ficción, a una conferencia de diferentes cosas. Por los años 30, en Japón, el fenómeno cosplayer se daba en casi cualquier evento dedicado al cómic, al anime y similares. Incluso había concursos por ver quién era el mejor cosplayer o la mejor cosplayer. El concepto puramente cosplay, digamos que empieza a conocerse cuando, en 1984, el escritor y fundador de la editorial japonesa Studio Hard, Noboyuki Tagasaki, visita la Convención Mundial de Ciencia Ficción en Estados Unidos, y publica imágenes de esos disfraces que os contábamos al principio. Lo publica en revistas japonesas, y es en ese momento cuando le pone el nombre de cosplay, que como todos habéis podido deducir, proviene de dos palabras. Por un lado, costume, atuendo en inglés, y por otro lado, play, que haría alusión a ese hecho de representar el atuendo que llevas puesto por el personaje al que estás interpretando. Tras esto, pues el concepto fue evolucionando hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como cosplay, en el que hay que destacar varias cosas. Primero, es un arte, como tal, sobre todo los japoneses lo consideran un arte, por lo cual se divide entre dos protagonistas, digamos, de un cosplay. No solo es la persona que se disfraza, que en Japón se conoce como Idol, es la persona que se pone el disfraz, se maquilla y demás con el atuendo del cosplay. Sino que está el cameco, que es el fotógrafo. El fotógrafo es un artista en sí, porque es el que se tiene que encargar de capturar ese momento del cosplay. Y finalmente, en la actualidad, es algo relativamente nuevo, están muy de moda los crossplay, no cosplay, sino crossplay con R, que son los crossplay sobre el género opuesto. O sea, tú eres un hombre y te disfrazas sobre mujer, de mujer y viceversa, los cuales están muy de moda en la actualidad. Teniendo en cuenta lo que os hemos contado, que el cosplay parece un arte muy puro, un arte en el que se buscaba imitar con la máxima fidelidad lo que es el personaje, ya sea de anime, de cine, de videojuegos, etcétera, que estás imitando, ¿qué os parece en lo que está derivando ahora el cosplay? Quiero decir, muchas veces vosotros nos comentáis en los APM, en las galerías de cosplays que sacamos, etcétera, que se estás sexualizando mucho lo que es el cosplay. Que con ser una mujer con buenos atributos, ya está el cosplay hecho. O sea, yo no me disfrazo de Pikachu, ¿vale? Soy una mujer que está en sujetador y se pone una capucha de Pikachu y ya está. Y con eso basta. O soy un hombre que me de currarme un disfraz de Kratos y pintarme bien y tal, estoy musculado, estoy mazado y no hago nada que no sea, pues eso, con mi físico es lo que funciona el cosplay. Entonces, ¿en qué está derivando el cosplay? ¿Podría acercarse incluso a una especie de pseudopornografía? Es la opinión que queremos de vosotros. ¿Creéis que el cosplay se ha alejado mucho de ese origen puro que tenía? ¿O creéis que la finalidad sigue siendo la misma y que no ha degenerado? Dejadnos vuestra opinión, como siempre. Espero que os haya gustado el cambio de look, el cambio de cara, etcétera. Ya sabéis, darle a like si os ha gustado el vídeo y hasta otra. Muchas gracias.